Víctimas de la violencia que sufre el Magdalena Medio se reunieron en Barranca Bermeja a contarle a un grupo de congresistas sus dramas y sus historias de horror. Más de 500 víctimas de la zona del Magdalena Medio se dieron cita en Barranca Bermeja para ser escuchadas por la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas. Allí hablaron de los duros momentos que les dejó la guerra. Me secuestraron, me sacaron como para que les diera información sobre un preso que les había volado de la cárcel, metiéndome en problemas y después amenazándome que si decía lo que me había pasado, me mataban a mí y a mi familia. Llegaban la gente y la mataban, la tiraban con las patas, la dejaban ahí y uno le tocaba quedarse quieto y humillado por esos grupos. Eran los que nos decían cómo teníamos que hacer las informaciones, de qué manera y que se salía de allí, pues éramos objeto de amenazas. Las autoridades aseguran que hoy muchos aún temen por su seguridad. Sobre todo líderes que tienen que ver con el tema de la restitución. Si no hay paz acá en el Magdalena Medio, será imposible la paz en Colombia. Hicieron un llamado al gobierno para aumentar el presupuesto para víctimas y pidieron a los alcaldes mirar sus necesidades e incluirlos en la discusión a la hora de desarrollar los proyectos de víctimas. Nosotros participamos en la construcción y eso es lo importante, ahí es donde está el error. Según el registro único, son alrededor de 300 mil víctimas que ha dejado el conflicto armado en la zona del Magdalena Medio, 62 mil de ellas desplazadas de la ciudad de Barranca Bermeja. No quieren ser objeto de una limosna, de una ayuda asistencial, sino lo que quieren es tener oportunidades de formación, de acceso a crédito, a emprendimiento. Al final del evento se realizó un acto simbólico donde con cintas de colores se hizo una trenza por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de hechos violentos.